1, 2, 3 Picnic Camino sobre fuego Algunas veces reconstruyo los lugares donde he estado La cocina donde dormitamos y la cama en llamas Dime, si por dura que es la vida estás Como Argos sosteniendo su último aliento en espera de Ulises O cambiando canales a las 4 de la tarde haciéndote el ciego Hagamos un picnic al borde de un cráter Sobre la naturaleza del fuego o sobre la naturaleza hundida de tu boca Todo volcán se va de boca No te hablo de amor, te amo de no callar Para devolverle el favor a Neruda Al mundo le da por llegar al final en sus horas libres Los espejos solo hablan en verbos reflexivos Mírate, tócate, olvídame, pero no harás a los muebles mudos Te recuerdo que yo eres Que cuando yo me abrazo tú te agitas Y cuando giro tú te quemas En caso de incendio rompan llanto Un estallido para mí fue tu partida Tu espalda, el último hálito de un trompo Walt Whitman se canta a sí mismo Pero yo te salto encima Porque el ego todo lo enreda Quiero cantar fuera de mí Hacia tu anatomía Que es total anatomía Te toco el brazo y no hay ninguna otra acera Aterrizo y te mando la primera postal Desde mi otra vida Que es tu vida Que es una ciudad sin nubes Y te monta una fricción para que llueva Sobre ti solo finales felices Ok